En duro a fondo Con Carlos Sotter Hola amigos, estamos En la última prueba del campeonato de España De enduro, los grandes campeones Marc Coma, Ciril Depress Estefan Peteransel, todos ellos Han pasado por esta especialidad ¿Qué hace aquí televisión? Os quiere explicar Los detalles, los mecánicos Los pilotos, sus entrenos, cómo hacen las trialeras Cómo hacen las cronometradas Cómo cambian los neumáticos Todo eso lo vais a ver aquí, en este programa De televisión En el programa de hoy, veremos cómo los pilotos Se preparan para la carrera Cómo pasan las verificaciones Un control de decibelios Cómo afrontan las roderas, los pedaltes Y saltan los obstáculos Sabremos qué son las trialeras Nuestro campeón del mundo enduro que tiene problemas en la trialera Aprenderemos a cambiar neumáticos Y conoceremos el trabajo De la organización, todo ello Junto a los mejores pilotos de nuestro país ¿Estáis preparados? Pues GAS Es viernes Los mecánicos están trabajando en las motos Y la organización prepara los últimos detalles Para que todo salga a la perfección Los pilotos reconocen y caminan las especiales No se puede entrenar Ninguna especial En moto ni en bici Entonces lo que hacemos es a pie Recorrerlas desde el principio a fin Ver más o menos lo que te puedes encontrar Los obstáculos que hay Si hay algún punto así más complicado Pues intentar acordarte Para saber en todo momento Dónde están las curvas Qué peligros puede haber Si hay algún salto Si hay alguna piedra Algún tronco Desniveles que puedan ocasionar una caída O una pérdida de tiempo Y ahora estamos en el equipo Yamaha Creo que llegamos justo en el momento del postre ¿Verdad Mark? Esto sí ¿Qué pasaba este año Que no te dejaban participar en el Dakar? Porque nos faltaba una carrera de experiencia En el rally mundial Y al final nos dijeron Si vais a Marruecos y termináis Tenéis la plaza Este es un clarísimo ejemplo Que en el Dakar Miran por la seguridad de los pilotos Y exigen Exigen mucho A Mark Solal Le hicieron correr una prueba No solo el campeonato de España Sino haber acabado una prueba internacional Jaume Este año en el mundial Has acabado en una meritoria cuarta posición Sí Ha sido un buen año en el mundial En una categoría nueva En Enduro 2 Con la 350 Y bueno Ha sido Todas las carreras De menos a más Desde el principio de año Al final de año Pudimos hacer un podium Y terminar cuartos En el cómputo general Estamos ahora con Josep García 18 años Subcampeón del mundo De Enduro Has pasado de una Osbarna 125 Dos tiempos A una Osbarna 254 tiempos ¿Qué ventajas tiene? Pues que te puede permitir Un error Y pues más cómodo Y en cambio En la 125 Tienes que ir Siempre a la perfección Siempre con la marcha buena Para no perder Nada Amigos Quedaros con Con esta cara Que lo seguiremos viendo Cinco años Ganando el Campeonato De España Enduro Y llevando ahora A jóvenes promesas Como Josep García Nil Bussot Con el cual vamos a hablar Yo también estoy llevando El equipo de motocross Y a veces aprovechamos Estas inercias ¿No? De ver a chavales Que compiten en motocross Y intentar Si puede ser factible Que tengan buenos resultados Como Nil En el Enduro No has corrido nunca Una prueba De Campeonato de España Enduro No, nunca Es complicado Porque la primera vez No sabes como Hacia donde tienes que ir Ni nada Y los controles Horarios Y esas cosas Un momento Un momento Que tenemos aquí a Iván A Iván que se va Para las verificaciones Voy a verificar la moto Son dos días de carrera Y ya está lista Gasolina Todo perfecto Neumáticos cambiados Y va a entrar la moto A par Que está errado En mitad de las verificaciones Sorpresa De los 125 pilotos Cuatro mujeres ¿Qué tal Miriam? Muy bien Y afrontamos esta prueba Con mucha ilusión Porque es la primera Y a ver qué tal Siguiendo un poco Los pasos de la Yassant Es un ejemplo a seguir La verdad Sí, sí Y aquí vemos Como Josep García O en este caso Iván Cervantes Están pasando Su verificación técnica ¿Qué necesitan llevar Las motos de enduro? Los papeles El seguro Y después Un poquito más adelante Un control de decibelios Todas estas motos de enduro Tienen que ser aptas Para circular por carretera Vale, motos de paro Luces Sigues Gracias Y en el final En las verificaciones Nos encontramos A los comisarios Marcando todas las partes Importantes de la moto Que no pueden ser sustituidas Durante la carrera Venga Iván Esta es la zona de paro La extrema se efectúa Nada más Efectuar la salida Es simplemente Para que no os despistéis Que estéis especialmente alentas Esta es la señalización Son las 7 de la mañana Y la carrera está a punto de comenzar Ahora vais a ver A los pilotos Como en el paddock Están poniéndose las botas Poniéndose la equipación Preparándose para salir Van a hacer 200 kilómetros Tres vueltas De 65 kilómetros De trialeras De pistas muy difíciles Con mucho barro Y con tres especiales Muy difíciles también Hola amigos Estoy aquí Aunque no me veáis Esto es una trialera Y nuestros grandísimos pilotos Consiguen subir por aquí Qué difícil Con las cámaras No ha sido fácil Pero hemos conseguido llegar A uno de los puntos Más difíciles De todo el recorrido Y nos hemos encontrado Con Enric Y aquí pues los hacemos subir Por una pequeña trialera Donde se pueden encontrar Pues como veis Enseñanos Enseñanos Enric Por dónde pasan Rocas, piedras Y unas raíces Un poquito más abajo Donde les cuesta Un poquito más de subir Esperamos a verlos llegar Y a ver cómo pasan por aquí Explícanos un poquito Lo que cuesta Organizar una prueba Bueno pues realmente Organizar un enduro Es de las competiciones deportivas Más difíciles de organizar El recorrido es largo Necesitas un recorrido De 60 o 70 kilómetros Muchos permisos De propietarios Muchos permisos De ayuntamientos Después entra también La parte de medio ambiente La normativa que haya De acceso motorizado Al medio natural Permisos de tráfico La policía local En los casos de ciudades Todo esto requiere Mucho esfuerzo de trámites Antes de la carrera Donde les cuesta Solta la carrera Que el dominio Descruz Descruz Lo que está Lo que está Está Descruz Lo que está Descruz Descruz Lo que está ¿Qué pasa hoy que antes de salir a la carrera tenéis que calentar? Bueno, la especial está muy junta, justo salimos del parque y la especial queda nada, a menos de un minuto. Entonces más vale salir con el cuerpo ya calentado y estar listo porque esto va a ser la guerra. 125 pilotos en la salida de esta prueba. ¿Qué hay que hacer para que hayan más? Yo creo que había que potenciar, facilitar también por parte de las federaciones el acceso a estas competiciones. Si hace falta potenciarlas o subvencionarlas más, también que las administraciones nos dieran un poco más de apoyo a lo que es el mundo del enduro. Bueno, yo creo que falta que entren algunos sponsors buenos, porque ahora tenemos equipos buenos, tenemos pilotos buenos delante del mundial, subiría un bastante nivel y vendría mucha más gente. Falta que la federación nos apoye más a las marcas, aunque ya lo está haciendo, pero dentro de sus posibilidades, que creen un equipo junior abierto a cualquier marca y que los sponsors, aunque no haya, digamos, tanta popularidad como pueda ser en velocidad, pues vean que es una forma de pronunciar el deporte. Los pilotos están memorizando en estos momentos la especial, que ayer pudieron caminar, pero no entrenar. Estamos en medio de una cronometrada especial. Los pilotos tienen que hacer el mejor tiempo. Mirar, mirar, mirar qué dificultad, mirar qué dificultad. Venga, 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 venga. La especial extrema tiene zonas artificiales, por donde los pilotos tienen que pasar con mucha dificultad. Venga, 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 venga. La primera carrera que compite en el Campeonato de España Enduro. Gonzalo, ¿qué siente antes de la primera especial? Pues muchos nervios y con muchas ganas de empezar la carrera. El comisario no nos deja estar aquí, pero vamos a explicaros muy rápidamente cómo salen los primeros pilotos de la especial. Como vais a ver, ponen la segunda o tercera velocidad para arrancar en la cronometrada. Se trata de hacer tres o cuatro vueltas a un recorrido de unos 50 o 60 kilómetros. Que en esos 50 o 60 kilómetros hay tres especiales cronometradas. Vienen a ser como los rallies de coches, que tienes el tramo de enlace y luego tienen el tramo cronometrado. Antes de la segunda y tercera cronometrada, los pilotos tienen una asistencia donde pueden arreglar algún desperfecto en su moto, llenar el depósito de combustible y aprovechar para reponer fuerzas de cara al tramo final de carrera. Aquí vemos cómo Iván Cervantes y Víctor Guerrero salen de su asistencia y se dirigen al control horario previo a la salida de la crono. Hay unos controles de horario que tenemos que llegar siempre a precisos. No podemos ni adelantarnos ni atrasarnos. Siempre tenemos que entrar en nuestro minuto. Hay un reloj muy grande allí que te dice la hora que tienes que entrar. Nosotros tenemos una tarjeta de ruta y ahí nos pone también nuestro tiempo de entrada a cada CH. Nunca podemos entrar ni antes ni después porque se nos penalizaría con 60 segundos más. Por lo tanto, estarías fuera de combate para ganar la carrera o luchar por los puestos del podio. Al acabar la cronometrada, los pilotos pueden ver sus tiempos en las pantallas situadas al final de cada especial. Estamos aquí con Ana Viñas, dentro del departamento de cronometraje de la carrera. Ana, explícanos un poco. Bueno, esto es la base de cronometraje donde se reciben tanto los tiempos de las especiales como los controles horarios. ¿Cómo ves la carrera? Es una carrera de enduro en la que además hay muchos pilotos que están preparando ya al Dakar, ¿verdad? Sí, algunos se lo están utilizando, Montleón, Iván y otros muchos. Es una preparación importante antes del Dakar. ¿Es una buena preparación para el Dakar? Sí, 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 evidentemente. No es ningún secreto el enduro, es la antesala del Dakar. O sea que... Déjame decir una cosa. Quedaros con esta cara, Armand Montleón, este Dakar. Vamos a hablar mucho, mucho de Armand. El paso que hace falta es adaptarse a la moto de rally, ¿no? Que tiene sus peculiaridades, ¿no? A nivel de peso, a nivel de velocidad. Está claro que un piloto rápido en enduro tiene muchas opciones de ser rápido en el Dakar, pero siempre y cuando domine el tema de la navegación. Aquí sí que es verdad que está flechado y con flechas y con... te orientas un poquito mejor y en el Dakar, en cambio, sin el roadbook no eres nadie. Si os fijáis, el día de la carrera llevamos una riñonera con herramientas dentro. Siempre va con nosotros. Si tienes una caída, rompes algo, pues puedes tener tu herramienta y cambiar lo que se te haya roto, ¿no? Ya estamos de vuelta en la trialera. Fijaros qué grandes subidas y qué difícil es sortearla. Vemos cómo Sergi Kassan se engancha en la raíz y lo que nos cuesta sacarle de ella. Ahora Josep García, en cambio, pasa a la raíz con mucha facilidad. Realmente la subida es espectacular, no os hacéis idea. Este es nuestro campeón del mundo de enduro que tiene problemas en la trialera y que en menos de un mes lo vais a ver en el Dakar, que ahora está sufriendo. ¡Hostia! ¡Qué fino, qué fino! ¡Venga, Mar! ¡Venga, Mar! ¡Muy bien, muy bien, Mar! ¡Lakariano, Mar Solá! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien, bien! Y aquí tenemos a Jonathan Barragán, el piloto de motocross, que ahora está pasándolo mal en la trialera. Y fijaros al final cómo sufre con la última roca que casi se engancha con el neumático trasero. Se podía haber hecho mucho daño. Jaume Avetriu lo está siguiendo muy de cerca. Y fijaros como una zona tan difícil la pasa con cierta facilidad. Y ahora podéis ver lo que sufren realmente la mayoría de pilotos. Llegan agotados, estenuados. Las trialeras realmente son muy duras y hacen que lo pasen realmente muy mal. Tranquilo, tranquilo. Y ahora vemos a este piloto, Xavi Ferrer, que está prácticamente en su límite. Estamos muertos, ¿eh? Y la moto también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bastante mal. Bastante mal. Pero esto no es estar muerto. Venga, va, súbete a la moto, que puedes. Por aquí, es recto, lo tienes, ya lo tienes. Estás arriba, ¿eh? Te están esperando los marshals. Para los pilotos de enduro es muy importante el público en estas zonas tan complicadas, donde muchas veces los aplausos y los ánimos consiguen que suba la trialera. ¡Venga, venga, venga y animar! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Bueno, ¿qué van a hacer ahora las Gas Gas? Nada más llegar aquí, Sergi. Bueno, ahora es cuando tenemos el parque de trabajo, tendremos 15 minutos para trabajar en la moto y los pilotos tendrán que cambiar ellos mismos los neumáticos por reglamento. En principio vamos a cambiar las dos ruedas en los dos pilotos y, bueno, a ver qué tal va. En 15 minutos, dos neumáticos, filtro de aire y alguna otra cosa. Sí, todo lo que esté roto, esté, bueno, dañado de la carrera, aprovechamos normalmente ahora. Miramos a ver si aprovechamos el mismo mousse o no para mañana. ¿Por qué pretendéis aprovechar el mousse? Bueno, es un tema de densidad del mousse. Cuando están rodados tienen un poquito más de grip, son más blandos y es como si fueras un poco más deshinchados de presión. Con lo cual, si veis que el mousse está bien, utilizamos el mismo. Utilizamos el mismo, sí. Vamos a conocer más acerca de los neumáticos y qué llevan dentro. En todas las carreras de enduro es obligatorio llevar un neumático FIM o ecológico. ¿Qué es un neumático ecológico? Es un neumático que lo que hace es degradar poco el terreno. Como veis, es un neumático parecido al de motocross. La diferencia es que el taco es de 13 milímetros. Tiene el taco más bajo, por eso degrada menos. Dentro del neumático, normalmente, cuando compramos una moto lleva una cámara, pero para correr todos los pilotos usan un mousse que se inventó sobre los años 80 y en el 83 ya ganó el primer Dakar con un mousse Michelin. ¿Cómo es un mousse por dentro? Porque lo veis por aquí, parece una cámara, que es esto. Ya veis que cuesta y estáis viendo que es un aparato macizo. Como veis, es macizo por dentro, por eso es imposible pinchar. Para que no se estropee el mousse, Michelin también inventó un gel especial y esto lo que conseguimos es que no haya fricción entre la goma del mousse y la goma de la cubierta y aumenta mucho la duración. Es imposible hoy en día ir a una carrera enduro sin un mousse. ¡Vamos! 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 Se te nota que esto del Dakar te ha desentrenado un poquito del enduro. Ahora 30 segundos. ¡Vamos! 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 Yo creo que Joan se ha enfadado y va toda pastilla. Van tan rápido que no me da tiempo de comentar nada. ¡Vamos! 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 Ya hemos demostrado que somos campeones. Cambiar un neumático en un minuto y medio es realmente una proeza. ¡Vamos! 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 Un programa especial de enduro. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el 2016. Esto es una triadera. Por aquí suben los pilotos de enduro. ¡Hostia! Este es de los buenos. Bien. El que no puede subir por allá porque hay gente se mete aquí. ¡Mira qué pollo hay! ¡Vamos! ¡Vamos!